Bueno, el siguiente tema habla de la leyenda del familiar. ¡Gracias! Guacete El ingenio cambia su hogar en gotitas apagar Esa huerta de la que mi perro va a ver... No sabe ocurrir, no se puede escapar No sé de que usted es el familiar Un obreno es sorpresión, un alfilo, un peón Acá nunca sepa de alta peón Tres cuentas en los mil chistes, miel, azúcar y hasta sudor Se queda miedo y se come temor Se están mandibuleando, no paran de chorrear El sueño es el familiar El sueño es el familiar El sueño es el familiar Ministro, viceayuntador, pero siempre se queda con tu cuerpo No, ya no corras, no se puede escapar El sueño es el familiar Está mandibuleando, no paran de chorrear El sueño es el familiar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah La alegría es todo el cubino y hay un ruido pero junto al camino Choralaros de planta me arreglarán un ramo de albahaca La chalaya que me está usando quiero morirme carnavalando Y me chupan, me chupan, me chupan, me chupan Porque todo el sol, carnaval, carnaval Pero yo lo he decidido y ahorita que llego Al ámbito no pasa, ven, tócalo Si quiero la fiera también de carnaval Yo no puedo estar sin zapatear Vino hoy, amor, voy a juntar La chica no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa con mi corazón Muchas gracias Volvemos a llamar al señor Sebastián Belarren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!